Después de analizar los últimos 50, 60 años de la vida política nacional, desde el ajusticiamiento, como lo dicen muchos de Trujillo, en el 1961, he llegado a la conclusión de que no existe figura pública más exitosa en el ámbito de la política que Roberto Ángel Salcedo. Y no lo digo por lo que ustedes saben de él hasta ahora en la política, sino por lo que están a punto de saber justo ahora. No existe figura pública ingresada a la política que en tan poco tiempo haya llegado a ocupar una dirección o un puesto más bien privilegiado en la dirección ejecutiva u organismo, digamos, lo que usted conoce como comité político. Porque como el PLD duró 20 años en el poder, la frase comité político es sinónimo del máximo organismo de jerifaltes de cualquier partido. Y la gente le decía el comité político del PRD, pero el PRD no tenía comité político. El comité político del PRCC, pero en el PRCC al organismo máximo no se le llamaba comité político. Y así sucesivamente. Pero no existe figura, que recuerde yo, que en tan poco tiempo haya llegado a ocupar una posición en el máximo organismo de un partido. Y eso se hace más grande aún, ese hito, no mérito. Oigan bien, hito, no mérito, ¿eh? Se hace mucho más grande cuando se destaca que es un partido que está en el poder. Pero, ¿por qué digo que es la figura política más exitosa, por encima incluso de Leónel Fernández? Bueno, señores, porque a Roberto Ángel Salcedo, aunque lo han puesto de aquí para allá, que el decreto está listo, cuatro veces. En cuatro ocasiones lo han movilizado con todo y equipo, porque el tema del decreto supuestamente estaba listo, pero al final del día lo dejan como perico clavado en la estaca. Nada. Y ahí internamente en su equipo hay algo a lo que le han llamado el baile del decreto, que es cuando salen corriendo a preparar todo y hacer reuniones de lo que van a hacer. Señores, miren, esta es buena. Roberto Ángel Salcedo ha preparado planes de gobierno para cuatro distintos organismos del Estado. Cuatro que han tenido que ser engavetados. Pero todo parece que finalmente se le va a dar en el Indotel. La única razón por la cual ese paso no se ha ejecutado es porque Nelson Arroyo se ha parado en dos patas y le ha dejado claro al presidente que hasta que a él no se le diga hacia dónde va, él no entrega. Él no va a ser otro Roberto Fulcán. No. Hasta que no me digan para dónde voy, yo no entrego. Y de hecho, les tengo una primicia que yo reto al señor Roberto Ángel Salcedo. Y le digo señor porque como él trata a todo el mundo de usted, yo me adelanto. Tengo una primicia. Y que me desmienta hecho eso es mentira, que no lo es. Él se reunió con Nelson Arroyo. Nelson Arroyo y él estuvieron reunidos. Yo no sé qué hablaron en esa reunión. Pero usted y yo no vamos a pecar de ingenuos. Fue una reunión de poder. Tenemos que suponer que en la misma Nelson Arroyo le indicó en qué condiciones se daría que él entra en el Indotel. No es verdad que Nelson Arroyo, por más buena persona que sea, le va a abrir las puertas de su cargo en el gobierno a Roberto Ángel Salcedo. Porque lo de él, Nelson Arroyo sí se lo ganó. Y esto no es, no, yo no soy premeísta, pero no hay que ser un experto ducho en política para saber que Nelson Arroyo tiene méritos para estar ahí. Roberto Ángel Salcedo, no. Roberto Ángel Salcedo, sin restarle méritos a él, es el tipo de situación que se da al más puro estilo de serendipia. Una serendipity. Investiguen qué es eso. Eso es Roberto Ángel Salcedo. Y él, inteligente al fin, ha sabido capitalizar eso. Y no ha hecho mal en creerse la película. Oigan bien, no le podemos criticar que se crea la película, porque eso es lo que tiene que hacer cualquier persona medianamente inteligente. Asumir su rol y capitalizar eso. Ahora, otra es la cosa de cara a nosotros. Los comentaristas, los analistas, que tenemos que ver todo equidistantes. Roberto Ángel Salcedo se reunió con Nelson Arroyo. Cójalo como una primicia. Yo no sé de qué hablaron, pero yo me la juego. Nelson Arroyo no tiene por qué ponérsela en bandeja de plata a Roberto Ángel Salcedo. Eso va en contra de la lógica del poder. Y todavía voy más lejos. Si se le vendió así, fue un simulador. Oigan, si eso fue lo que él le vendió a Roberto Ángel Salcedo, fue un simulador. Y si Roberto Ángel Salcedo solo creyó, fue un imbécil. Simple. Ahora bien, yo dije aquí que iba a revelar lo que había con Roberto Ángel Salcedo. Señores, no solo es Indotel. Uno de los cargos más deseados del gobierno. No. Es que todo pinta que será el candidato a senador. Yo no conozco una figura pública que, ingresada a la política, en tan poco tiempo le ofrezcan esos tres palos. Dirección ejecutiva de un partido. Candidato a senador del distrito. Ay, este dedo no se podía quedar así. Y, y, lo otro, en el Indotel. Dirección ejecutiva del PRM. Candidato a senador del distrito e Indotel. Señores, Leonel Fernández, para llegar a ser candidato a diputado, que tuvo que ceder, según contó él, tuvo que fumarse al menos 15 años en el PLD. Danilo Medina, para llegar a ser presidente de la Cámara de Diputados, tuvo que fumarse por lo menos 20 años en el PLD. Y para llegar a ser miembros del comité político, eso no fue de una vez. Con toda seguridad, al menos se tomaron unos cinco años. Digo al menos porque no conozco, ignoro la cantidad de años que le tomó a Danilo, Leonel y Temístocles Montaz, llegar a ser miembros del comité político. Pero todavía mucho más. El mérito social, el reconocimiento social, que Roberto Ángel Salcedo aún no lo tiene, aún no lo tiene. Pero a pesar de no tenerlo, miren ya lo que tiene. Próximamente el Indotel. Candidato a senador y ya tiene agarrado una dirección o un puesto en la dirección ejecutiva del PRM. Por eso digo que Roberto Ángel Salcedo es al día de hoy la figura política más exitosa en República Dominicana, porque nadie ha logrado tanto en tan poco tiempo. Naturalmente, eso tiene en este caso una repercusión, porque no es del agrado de otros en el partido que reciben el mensaje de que tienes que ser popi y caer bien para ascender o que te abran las puertas en el partido. Pero también, señores, abre las puertas a otras figuras del mundo del espectáculo, que al ver el ascenso de Roberto Ángel Salcedo, se dicen, caramba, yo no quiero tanto, pero con la mitad me conformo. Y es por eso que usted ve que se está dando ese acercamiento de figuras del ámbito público con el gobierno. Y ya dije en una ocasión, no se sorprendan ustedes si ven que Bolívar Valera renuncia o se va del PLD y cae en el PRM, guiado por los cantos de sirena de su amigo y compañero y jefe de trabajo, Roberto Ángel Salcedo. Señores, estamos en Patreon. Toda la gente que quiere que esto siga en pie, que crezca, que mejore, pueden entrar ahora mismo encima de mi dedo, no. Y en la etiqueta que dice, gracias de antemano, pueden entrar y conocer el abanico de opciones para que hagan sus aportes. Gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, la energía que te brinda ser solar. Una sola impresión, una gran solución para que tu vida cotidiana no se detenga. Llama o escribe a los expertos en instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER SOLAR. A este segundo día 7 del mes, vamos ya por encima de los 500 mil views o vistas en español de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo de Santos. Esto significa, ¿sabes qué? Que tu marca puede estar aquí junto al lote Don, CER SOLAR, Viaja Tools y Farmacia Medicar GBC para que te des a conocer en grande con los paquetes publicitarios más competitivos. En apenas 6, 7 días del mes, ya más de 500 mil visualizaciones. Eso es más de lo que te puede ofrecer un canal de televisión o la prensa escrita o la radio. En el 829-741-3061 puedes conocer todos nuestros paquetes publicitarios para que, caramba, te des a conocer junto a nosotros.